DJ Fabio Triana Hello, hello my friends Muchos de ustedes en videos anteriores cuando realizó mis live por YouTube o por Facebook me han preguntado que el skin que utilizo, que cual es y que lo pase, que lo regale en esta ocasión pues quiero regalarles a 10 de ustedes este skin personalizado de cual skin estamos hablando pues, ya les voy a mostrar, vamos por acá esta es mi página de YouTube, gracias ya somos 28.500 pasaditos entonces a todos ustedes de verdad gracias por todo este apoyo que me están dando y esta es una forma pues de retribuir todo ese apoyo este es el skin que me han dicho y vamos a colocarlo por acá ok, entonces este skin pues lo pueden descargar de Virtual DJ pero la personalización que realicé fue la creación de esta bandera, la bandera de Colombia y el obsequio que les voy a dar es este skin personalizado con la imagen que ustedes quieran entonces ustedes solamente me tienen que mandar la imagen y yo con mucho gusto les voy a personalizar sobre este skin ya hemos hablado en videos anteriores entonces los que ya se han conectado varias veces a mi canal sabrán cómo se puede configurar, personalizar cada uno de los aspectos de este skin los que no pues pueden ir a estos videos para que de esa forma aprendan a personalizar este skin que para mí es uno de los mejores que tiene Virtual DJ esto ya depende pues de los gustos de cada quien, ¿cierto? pero a mí me parece este skin muy versátil y por eso quiero trabajar con este skin y quiero regalar 10 skin a 10 personas diferentes los cuales les vamos a personalizar el fondo en mi caso tengo la bandera Colombia ya si ustedes quieren una foto familiar, si quieren el logo de ustedes si quieren unas tornamesas pues ustedes me mandan la imagen y yo aquí les personalizo el skin y se los reenvío nuevamente listo, este concurso arranca hoy viernes 3 de julio y termina el 5 que vamos a hacer el sorteo en vivo listo, en un live que vamos a hacer también aquí por YouTube para que ustedes vean que todo va a ser legal las 10 personas, sorteado y para que estén pendientes de eso ¿cuáles son los requisitos? el requisito es muy sencillo a este video ustedes van a comentar arroba DJ Fabio Triana quiero el skin se lo repito arroba DJ Fabio Triana espacio quiero el skin listo entonces es más les voy a dejar acá en la descripción del video la palabrita o la frase para que ustedes simplemente sea copiar y pegar y pues dar me gusta a la publicación y de esa forma el domingo estaremos haciendo el sorteo para 10 skins personalizados las personas que deseen tener pues este skin hacen eso los que no quieran no les guste el skin pues normal después vendrán más sorteos clases gratuitas entonces están muy pendientes al canal listo entonces antes del domingo por favor dar like al video y comentar arroba DJ Fabio quiero el skin que se lo voy a dejar aquí en la descripción del video y para todos ustedes de verdad mucha suerte y ojalá que se ganen este skin personalizado bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye